Vamos a cambiar de tema, vamos a tomar contacto con nuestro móvil nuevamente desde la ciudad de Roldán sobre distintos hechos en los cuales ha tenido que intervenir desde la Guardia Urbana que tuvieron lugar también durante lo que fue el fin de semana, Pau. Así es, Juan. Estamos con Alejandra Cristiani, quien está a cargo de la Guardia Urbana de la ciudad de Roldán. Alejandra, buen mediodía, gracias por recibirnos. Bueno, contanos, primero empezamos a repasar lo que fueron los operativos durante el fin de semana. Sí, hola, buenas tardes. Sí, los operativos se arrancó el día viernes hasta el día domingo, conjuntamente con Comando Comunitaria y Comisaría Sexta. Si bien mucho la comisaría no pudo colaborar debido a que hubo un accidente en la dirección de López y Avellaneda, dos vehículos, las dos personas oriundas de acá de la ciudad de Roldán, los cuales no hubo lesiones graves, lesionados con lesiones chicas, digamos. Así que, bueno, más o menos estuvieron complicado con el tema de ese accidente. ¿Cómo vienen los operativos en cuanto a lo que tiene que ver con...? Bueno, sabemos que se ampliaron un poco los horarios de los comercios, de lo que tiene que ver con bares y restaurantes, y lo que es, bueno, control, por supuesto, de tránsito vehicular. ¿Cómo fue el saldo del fin de semana? No, positivo. La verdad que tanto kioscos, bares y gente que circulaba, positivo, porque hemos encontrado dos o tres vehículos en el operativo, lo cual eran las dos de la mañana, tenían toda la documentación encima, no tenían... los hicimos volver a su domicilio. ¿Por el horario? Por el horario solamente. Así que estuvo bien en ese sentido. Otra de las cuestiones, bueno, que surgió en los últimos días tiene que ver con una, bueno, una foto y un descargo que estuvo circulando en las redes sociales con respecto a, digamos, hacer una mención sobre la ausencia de la guardia urbana en lo que tiene que ver con ingresos y egresos escolares. Sabemos que, bueno, la guardia urbana se ocupa de lo que es el tránsito para, por supuesto, priorizar el ingreso de los chicos y los docentes a los establecimientos. Bueno, anduvo dando vueltas una imagen que, bueno, digamos, descalificaba un poco el trabajo de ustedes en esa zona. ¿Cuál es la aclaración que querés hacer con respecto a eso? Sí, nosotros, si bien tenemos muy buena relación con todos los directivos de todas las escuelas, nosotros realizamos el cruce de Tierra de Sueños 1, Escuela Fiscal, Escuela Juan XXIII y Pedro Durge. En la que mencionás es la Pedro Durge. Nosotros hacemos mucho y también es en esta escuela debido a que está sobre la ruta. Entonces nosotros respetamos esos horarios debido a que hay chiquitos que a veces cruzan solitos. En estas semanas ya empezaron todos los colegios a hacer horarios completos. O sea que entran a las 8, salen 2 y cuarto y entran a las 13 y salen 17 y 20. Ya hacen horarios completos. Si bien la semana pasada ellos todavía seguían con horarios distintos debido a que cumplían con una burbuja, ya esta semana los hacen completos. Nosotros el día viernes, como así todos los días de la semana de lunes a viernes, siempre tratamos de estar 10, 15 minutos antes del horario de salida. Por si algún chiquito sale antes o si los papás cruzan antes. Siempre se hace ese control de las escuelas debido a que está sobre ruta. Entonces nosotros es prioridad esa escuela. Nunca dejamos de ir a esa escuela. Eso lo queríamos aclarar. Tanto los directivos, porque también la directora se comunicó conmigo porque vio lo que estaba circulando. Entonces estábamos aclarando. Tenemos muy buena relación. Y si a nosotros nos pasa algo, siempre hablamos con los directivos para que sí salgan los maestros a cortar. Si no estamos siempre nosotros. ¿Tenés idea, Fiji? ¿La imagen era vieja o quizás era fuera del horario de ingreso o egreso? Bueno, nosotros por lo que vimos en la imagen, no era una imagen de ahora. Parecía como o bien era fuera del horario permitido de las escuelas. Porque si bien nosotros estamos hasta la 1 y cuarto que entran todos los chiquitos, siempre hay chiquitos que a veces llegan más tarde. A veces son 3 y 30 y están llegando 2 o 3 minutos, llegan siempre un poquito más tarde. Nosotros siempre nuestro horario está hasta las 3 y cuarto, 3 y 20. Es el horario hasta que nos quedamos. Alejandra, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, chicos. Bien, ahí la escuchábamos entonces a Alejandra Cristiani, quien está a cargo de la Guardia Urbana de la ciudad de Roldán. Bueno, repasando un poco lo que fueron los operativos del fin de semana, el accidente también entre la Ecosport y el Forca, y bueno, esta aclaración, por supuesto, de lo que tiene que ver con el trabajo de la Guardia Urbana en el horario de ingreso y egreso escolar. Sí, hay un tema importante, Pau, que recién mencionaba Alejandra Cristiani, que hay restricción aún durante horas de la madrugada para circular. Esto es porque recién nombró que eran prácticamente 2 de la mañana y tuvieron que hacer regresar a quienes estaban dentro del vehículo a sus hogares. Esto también es para aclararlo porque por ahí parece que ya no hay restricciones a la circulación, pero sí comienzan desde las 12 de la noche. No, por supuesto, sabemos que en los últimos decretos se han generado ciertas flexibilizaciones, incluso amplitud de horario, pero no libre circulación en cualquier horario. Eso, por supuesto, hay que continuar a respetarlo. Y si alguno no sabe, no está enterado o, bueno, desconoce los horarios en los que se pueden circular, por supuesto que en la página de la provincia de Santa Fe está todo publicado ante cualquier duda. Por eso está buena la aclaración. Pau, gracias. Hasta luego. Bien, Paula Balos desde la ciudad de Roldán, desde la Guardia Urbana, con estos temas que están, por supuesto, relacionados a lo que es la actuación que ha tenido la Guardia Urbana durante lo que fue el fin de semana en temas de operativos y esta aclaración que querían dar sobre los distintos procedimientos a las horas de ingresos escolares. Muchas veces se cortan las rutas, se cortan las calles para que exista una tranquilidad de las familias de que los chicos lleguen a la escuela. Es un punto muy neurálgico. Estamos hablando de la exruta nacional número 9, allí en intersección con calle Belgrano y esto, por supuesto, que llama muchísima preocupación a los padres, ¿no? Cuando se trata de la ruta, cuando se trata de los chicos en la escuela, por eso, bueno, la aclaración de lo que es el trabajo que vienen realizando desde la Guardia Urbana de la ciudad de Roldán.